Este es el siglo XXI, señores yo me siento más que contento y orgulloso porque voy a conversar con uno de los rostros más bellos que tiene la televisión vespertina de la República Dominicana y es una mujer que transmite paz a través de la pantalla chica. Señores, le estoy hablando nada más y nada menos que de Liselot Núñez. ¡Qué lindo! Gracias, gracias por esas consideraciones, qué bueno poder compartir con este gran público de ustedes. Estoy para servirte. Gracias. Liselot, ¿cómo te sientes al estar en la televisión en Color Visión junto a Domingo Bautista todas las tardes de lunes a jueves? Bueno, ya sabes, esta es mi gran casa, primero Color Visión, inicio en el año 88 y de ahí ya todos conocen la historia y ya estar en esta etapa junto con Domingo es una experiencia alentadora, energizante, alegre, contentosa porque ustedes saben que Domingo tiene un swing, por decirlo de alguna manera muy especial, eso que le caracteriza, esa jovialidad, esa alegría y siempre para un profesional lidiar si se quiere, compartir con otro tipo de personalidades, siempre es un reto porque la gente dirá, pero ¿por qué llevarse mal? Y es verdad, ¿por qué llevarnos mal? Pero ya después que alguien esté establecido, tú compartir escenario con esas personas a veces resulta un poco incómodo si se quiere, sin embargo entre Domingo y yo existe la camaradería, el respeto mutuo, nos admiramos, nos queremos, es decir que para mí ha sido una gran experiencia de vida. Habla de experiencia, Liselot, esa experiencia de cuando fuiste corporeta, háblame un poco de eso. Bueno, bonita, la mejor etapa de mi vida, tú sabes que cuando tú tienes y siembras bonito, la vida te da también cosas bonitas y con el tiempo lo he entendido así y le doy muchas gracias a Dios de cómo nos manejamos desde el inicio en estos medios de comunicación porque eso ha marcado la trayectoria en nuestro trabajo, el respeto de la gente, el cariño, el seguimiento, el que las personas en su casa digan, esa muchacha yo la conozco desde que era una jovencita y el uno sentirse parte de las familias dominicanas, donde quiera que voy, Liselot, eso es, cómo te puedo decir, el premio y la satisfacción más grande, el haber iniciado como inicié y darle gracias a Dios y a nuestros padres que nos manejaron de manera correcta y por eso hemos hecho carrera en la comunicación. Bueno, hemos visto a Liselot en la pantalla chica, en la televisión, en la radio, háblame de la radio, ¿te gustan las radio? Ay, tú sabes, tú sabes que me encanta, este año vienen cosas maravillosas en cuanto a radio, lo que pasa es que los tiempos tú sabes que hay que coordinarse, pero sí, yo feliz de estar en radio, la televisión tú sabes que es el gran trabajo nuestro, es lo que nos ha marcado y lo que hemos elegido, pero igual la prensa escrita, la radio, el cine, es decir, estamos abiertos a todas las posibilidades, vienen cosas maravillosas. Y a nivel internacional, porque el año pasado escuché unos comentarios que fuiste fuera del país, que háblame un poco de esa experiencia, si se puede saber. Estoy coqueteando por ahí con una cadena internacional, vamos a ver qué pasa este año, todo lo pongo en manos de Jesús, Dios es el gran Hacedor, Dios sabrá lo que nos da y hasta dónde nos lleva y nada, estamos esperando algunas cositas, conversaciones y demás, estamos en coqueteo full. Que son positivas. Que son muy, pero excelentemente positivas para mi familia y para mí, sí. Cuando Lice Lod no está en la televisión, ¿a qué se dedica Lice Lod con María Valenta? Ah, madre, esa muchacha, María Valentina. Tú sabes que yo tengo otros trabajos también en la mañana y cuando tengo ese espacito los fines de semana, si acaso a veces algunos fines de semana que no trabaje, pues me la paso con mi muchacha, con mi familia y como es por todos conocidos que esa barriga fue como del pueblo dominicano, esa barriga se la gozó todo el mundo y en la calle también me reportan el cariño para María Valentina, lo mucho que oraron por mi barriga y de verdad, ustedes no saben cómo yo agradezco esas oraciones porque llegaron una a una. Esa muchacha nació, gracias a Dios, saludable, es una niña llena de amor, baila como cosa loca. Híjame, ¿quién será esa niña? De Lice Lod Núñez. Híjame, ¿quién será? Y nada, y la verdad es que me siento muy agradecida con Dios. ¿Qué le puedo decir a ustedes? Que ustedes no lo vean en mi rostro, en mi expresión. Muy feliz, muy feliz y muy agradecida con mi hija. ¿Qué hace Lice Lod para transmitir y llevarle esa paz a la persona que se acerca? Porque yo me siento realmente, cuando hablo contigo, le estuve comentando a Jari en días pasados que tú transmites paz y es verdad, uno siente esa paz. Ay, amén, gracias. Bueno, porque yo creo que la presencia de Dios no es solamente divulgarla, es sentirla. Cuando Dios hace presencia en tu vida, tú transmites eso. Se te ve en la mirada. Hubo una persona que me dijo en una tienda hace unos días, se me acercó y me dijo, ¿usted cree en Dios, verdad? Y yo le dije, yo creo que todos creemos. Me dijo, no, pero usted vive con Dios en su corazón. Digo, sí. Y yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque usted lo transmite. Entonces yo me siento altamente comprometida con mis actos, con mis acciones, porque cuando tú dices, yo creo en Dios, no es solo de boca, sino que tú tienes que adentrar eso y vivir por fe cada día. Y si puedes cambiar una vida, yo creo que ya es suficiente. Líselo, muchísimas gracias por darnos parte de tu tiempo. Realmente sí siente la presencia de Dios y los transmite al pueblo dominicano. Y a nivel internacional para este 2011 también lo más a transmitir. Esa excelente madre, buena comunicadora y una mujer que sí sabe transmitir paz. Para el siglo XXI, Rafael Patilla. Ay, qué bonito.